Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mayer Breton entró en el mundo de la política en el 2018 Él fue muy criticado tras resultar electo como diputado plurinominal por Morena A tres años de que se terminara su gestión Mayer confirmó que se encuentra en la espera de ser elegido una vez más Esto nos trae muy mala onda con este señor Sabiendo lo que él hace Sabiendo su tráfico de influencias Sabiendo todas sus amistades que tiene allí adentro Y que ha conservado Y aparte recordemos que es muy íntimo amigo De las próximas dos Bueno, de las dos candidatas A presidente de la república Es muy amigo de Claudia Y es muy amigo de Xochitl Así es que por donde quiera que le veamos Él puede entrar a la política Lo único malo es que no sabemos Quién es la persona que lo postula Porque él no va con los votos Dice Pero no por el voto popular Al que serán sometidos Todos los políticos Que estuvieron en campaña Para el próximo domingo Sino Él Por la vía plurinominal O sea Él A él Lo ponen Y punto Y se acabó Nadie vota por él Porque saben que nadie va a votar por él Nadie lo apoya Nadie nada A él es un muñequito Que dicen Tú sabes qué A ti te queremos de este lado Punto Y se acabó Él es un títere ahí Pero desafortunadamente El señor Se cree el dueño Se cree El mandamás De los diputados Porque recordemos Que él quiso ser Jefe de gobierno O sea Stripper Cantante bailarín Quiere ser Jefe de gobierno O sea Le falta Mucha carrera política A este señor Como para que quiera Un puesto De ese calibre Es un puesto Demasiado grande Que la verdad Este señor No se merece Porque si Con tres años De diputado Pluri Se cree Todas mías El que puede hacer Todo lo que él quiera Allí adentro En la política Imagínense Si le dieran Un jefe de gobierno No Pues agárrense Todos los de ahí De México O al lugar Que le manden Porque la verdad Este señor Los Acabaría Pero También En una entrevista Confirmó Sus aspiraciones Políticas Para que vean Que no les eche mentiritas Porque ya saben Soy Muy chismosita Mentirosa Jamás Buscamos Todas las notas Para que ustedes Las vean Y vean Que todo lo que les decimos Es real Así como es tan real Que veamos el video Por favor Una presidenta mujer Las cosas están cambiando Yo creo que era justo Y necesario Y como dices Independientemente del color O del partido Es parte de la historia Que nosotros le estemos viviendo Ese cambio Esa transformación social En donde finalmente Una mujer va a gobernar El país Ni siquiera en Estados Unidos Se ha logrado Yo voy para diputado federal Si todo se da Como estamos esperando Estaré rindiendo protesta El próximo septiembre Como diputado federal Nuevamente Sergio A mi me gustaría preguntarte Que opinas De las críticas Que recibió tu hijo Sergio Mayer Por haber negado Que conocía a Daniela Parra Cuando en unas redes sociales Se ve una foto Con ella Que Bárbara Mori Es una de las mejores amigas De la mamá de Dani Pues le atundieron A tu hijo La verdad A mi nunca me han interesado Las críticas Así que si la gente Dice o rebuzna Me tiene sin cuidado Lo que digan de mí O lo que digan de mi hijo O lo que digan de mi familia La gente puede rebuznar Lo que quiera Y mi hijo Tiene todo el derecho De decir Yo me tomo fotos Con mucha gente Y no quiero decir Que los conozca O que sean mis amigos O sea ¿Cuál es la diferencia? Dani dice que convivieron Cuando eran más pequeños Que de hecho Dice que tu hijo Los Mori Son totalmente diferentes A los Mayer Que ellos sí tienen calidad humana Ah, qué bueno que diga eso Qué bueno que diga eso Yo creo que Sergio No se acuerda de ella Si convivieron o no convivieron Y me parece irresponsable Que Dani haga una afirmación Como esa Me parece irresponsable Y delicada Que haga una afirmación Como esa Porque son afirmaciones tontas No puedes hacer una afirmación Como esa Con respecto a una familia Y si tiene un tema Conmigo Es conmigo No tiene que meter a la familia Me parece delicadísimo Lo que está haciendo Claro Claro Y que sigan opinando Y si no les gusta mi trabajo Sigan opinando Sigan criticando Sigan Cada piedra que me avientan Yo la utilizo Para seguir haciendo Más grande mi castillo Entonces que sigan opinando Lo importante es que lo vean Para criticarme Pero que lo vean ¿No? Pues como ven Este señor Se pone A decir Que sigan Rebusnando Este tipo de personas Estos personajes Son Los diputados Pluriniminares A este A este individuo Quieren que esté otra vez Viviendo De todos los mexicanos Que le estén dando Un sueldo Un salario Por tres años Para que siga Tratando A los mexicanos De burros De asnos Que sigan Rebusnando Que rebusne Él Así como lo está haciendo De tan mala forma En contra De la joven Daniela O sea Le hacen Una pregunta No tiene Por qué agredir De esa forma Ni de esa manera A las demás Personas Y digo A las demás Personas ¿Por qué? Porque muchas Somos Las que hemos Hablado Y las que hemos Dicho De su tráfico De influencias Muchas somos Las que hemos Dicho Que él Él hace Las cosas Chuecas A ver Nos dice Georgina Vargas Ojalá Demanden Lo del Ojalá Ojalá Demanden Lo del Betote Así se Investigaría A fondo La vida De él Y a lo mejor Salen más Verdades Tienen A un Inocente En prisión Y a lo mejor Tienen Guardado Alguna Sorpresa Pues Ellos Tienen Muchas Sorpresas Porque Ahorita Vamos a ver Otras Entrevistas Por ahí En lo que están Diciendo De sus Sorpresas Pero pues El señor Ex cariñoso Así es la forma De tratar A la gente Ofendiendo Agrediendo Verbalmente No le creo A Betote Ni a Ginny Ni a Alexa Ni a ninguno De los Tres Incluyendo Alex Cariñoso Que ya son Cuatro Ni a la Barriga Que ya son Cinco Ni a esta Ni al Otra Imagínense Dice Elizabeth Jiménez Dios nos Conceda Que nada Le valga Que ya no Regrese Pues Ojalá Que ya no Regresara A la Política De este Señor Porque la Verdad Si él Regresara A la Política Corre El riesgo De que Vuelve A meter Las manos Para Que El señor Héctor Siga Ahí Pero Pocas Somos Nuestro Porque Muchas Serán Guapas Pero Pocas Somos Nuestro Más